Y seguimos entonces analizando las cifras que nos deja esta elección, lo decíamos al comienzo de este noticiero, esta elección, esta votación rompió varios récords en distintos aspectos. Vamos a ver las cifras junto a nuestro aspecto electoral, Axel Calliz, que nos acompañó ayer durante toda la jornada. Hola Axel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal Mónica? Oye, y primero quiero partir por la cantidad de votos obtenidos por Gabriel Boric, quien se transformó en el presidente más votado de nuestra historia. Revisemos las votaciones presidenciales y vamos comentando, si te parece, aquí están todos los presidentes desde el retorno a la democracia hasta Gabriel Boric, realmente impresionante, ¿no? Superando ya a Eduardo Frei. Pero quiero hacer una salvedad pro Patricio Elwin, porque él cuando es presidente del año 89, votaba casi el 90% de los mayores de 18 años. Eso equivaldría a que Gabriel hubieran votado cerca de 13 millones y medio. Perfecto. Porque si esto es como una línea imaginaria, yo sé que esto es medio latero siempre, pero si la población ha ido en aumento... Claro, hay más gente ahora que la que había cuando Patricio Elwin ganó con 3.800.000 votos. Era mucha gente, era equivalente como lo que se le hubiera sacado como 7 millones de votos. ¿7 millones de votos? Más o menos 6 millones y medio, 7 millones. O sea, pero de todas maneras... Es súper valida la comparación igual, ¿o no? Claro, porque en el fondo lo que hace Gabriel Boric rompe una inercia, un movimiento que estábamos clavados en el 50% y no podíamos salir de ahí. Y habíamos tenido la excepción de Eduardo Frei, el 93, que sacó más de 4 millones de votos. Y Gabriel Boric ahora rompe inesperadamente con un 56% de participación, lo cual, lo que voy a decir en términos comparados, es buena votación, pero no es para volverse loco. O sea, en los países donde hay voto voluntario y el voto es más cercano, son cercanas, cifras cercanas a 70, 75%. Ya, de todas maneras, es casi un millón de votos más que lo que obtuvo el presidente Piñera cuando fue electo. Así es. Y lo más interesante es que después nos vamos a encontrar con que esta cifra no van a ser los mismos electores de la primera vuelta. Así como en la elección del presidente Piñera hubo un recambio entre los que se fueron y los que salieron de casi 2 millones y medio, acá vamos a encontrar un recambio también cercana a los 3 millones, yo creo. Ya, eso lo vamos a ver. Entre gente que se va y... Y gente que votó en la primera, después no votó y así. Exactamente. Ya, bueno, tú hablaste, ya lo mencionaste, la participación, bastante espectacular. Llegamos a más del 55% de participación. 56% y un poquito más, yo creo. Vamos a revisar una gráfica virtual. Mira, ahí tenemos, por ejemplo, la participación que ha habido. Solamente lo quisimos comparar con elecciones presidenciales, primeras y segundas vueltas, y sin duda que la de este año, que está ahí bien cerquita de ti, es la que rompe el récord, ¿no? Sí, o sea, así, para no alargar mucho, el 2013 era tan predecible el resultado de la segunda vuelta que baja, fíjate, a un 41, 42% la participación, o sea, fueron 5 millones y medio, un poco más, casi 6 millones. Sí. El 2017 sube la participación, pero también se produce este recambio, porque en estas elecciones, en todas hemos tenido el voto voluntario, que es importante el 2013 ahora. Y ahora se pegó una subida súper, muy grande, pasamos de 7 millones 100 a 8 millones 300 y tanto. 8 millones, voy a decirle la cifra, 8 millones 364 mil 534, la última cifra de participación. Y eso es mucha gente, y vamos a ver, cuando tengamos los resultados oficiales del CERVEL, en unos meses más, porque esto se demora, que en realidad entraron a votar, no la diferencia entre la primera y la segunda, sino que muchos más, porque hay unos que se fueron. Y acá, el dato, antes que me apuren, es que tenemos oficialmente un elector de segunda vuelta, porque ya esto es 2017 y ahora 2021, tenemos un elector que se reserva. Hay un elector que solo vota en segunda vuelta. O sea, y que es movilizado en segunda vuelta y que de una u otra forma define la elección. Oye, los que votaron muchísimo fueron los de la región metropolitana, y vamos a revisar también la gráfica, la votación de Santiago. Así quedó el mapa, ¿no?, de las comunas que ganó uno y otro, Gabriel Boric, las comunas que están ahí en rojo, y José Antonio Kast, las que están en azul. Y Gabriel Boric dobla, ¿no es cierto?, el número de comunas que había ganado en primera. Este es un calco, salvo por providencia, creo, al del plebiscito del año pasado. O sea, es como la misma gráfica entre la pro y el rechazo, lo que indica que hay un fuerte sesgo, yo diría que tiene que ver con los ingresos, con el nivel de educación, frente a toda la región metropolitana, de parte de varias comunas del Distrito 11. Perfecto. Reicemos el caso puntual de una comuna de la región metropolitana que conversábamos mucho ayer, que era muy importante, tú mismo la destacaste, que es la Pintana, que salió a votar en muchísima mayor cantidad de personas en esta comuna. Sí, o sea, nosotros pusimos la Pintana y la conversamos ayer, porque era una comuna que estaba, siempre ha sido muy remolona, con baja participación, es una comuna muy vulnerable. Y ayer, sorpresivamente, era una de las que tenía mayores problemas para moverse, la locomoción colectiva no estaba pasando, y se produjo un movimiento entre la hora de almuerzo y la tarde, donde las personas empezaron a colaborar y subieron casi 14.000 votos, subieron de una participación de un 40% a un 50%, lo cual, en términos de magnitud, para ese tipo de comuna, que les cuesta más votar, que tienen antecedentes de menor participación, es mucha gente. Revisemos las cifras. Esta es la cifra de segunda vuelta. A ver si vamos a, no sé si nos podemos echar un poquito para atrás después y mostrarlas de primera vuelta. Boric suma 72,93% de la votación, CAS 27,07%, un 70-30%, podríamos decir, para simplificar, es una votación muy importante. Es muy robusta. ¿Cuánta votación logró acumular Boric de los otros candidatos que estaban en primera vuelta? Claro, lo que pasa es que, en ese sentido, todo el voto nuevo que llegó, estos 14.000 votos extra, que para el orden de la pintana son muchos votos, fueron enteros para Boric. Y lo más probable es que también, yo estuve mirando algunas mesas de la pintana, el voto Sichel que había no rindió, menos el de Parisi, es decir... No rindió para CAS. Exactamente, no rindió para CAS. O el voto de Parisi se resta, porque en el fondo yo te digo, la diferencia son 14.000 votos, pero lo más probable es que sean por lo menos unos 20.000 los que llegaron nuevos, porque se restó gente, sobre todo algunos de Sichel. Sí, yo dividí el número más de votos, en las 508 mesas que tiene la pintana, son 26 votos más por mesa, o sea, es una cifra bastante importante. Y cuando lo hagamos eso con los números del server, lo más probable es que ese 26 van a pasar, yo diría que a 35, por ahí, votos por mesa nuevos. Ya, mira, revisemos regiones rápidamente, estos son los resultados regionales, porque hubo al menos tres regiones que dio vuelta Gabriel Boric, que habían sido ganados por distintos candidatos en la primera. Arica Perenacota, por ejemplo, en primera vuelta se la había llevado CAS. En esta ocasión se la lleva Gabriel Boric, y todos hablamos del fenómeno Isquiasiches. Claro, aquí parte la caravana que recorrió desde Arica hasta Puerto Montt, creo, Temuco, no me acuerdo muy bien. Y esto es una región complicada, porque hay muchos extranjeros, y el tema de la migración es un tema importante, es una economía bastante deprimida, en comparación, por ejemplo, a Tarapacá. Y en ese sentido, dar la vuelta fue algo que va a quedar así como ya en el imaginario, como que es el primer logro de Isquiasiches en la campaña. Mira, ahí estamos viendo Antofagasta, que fue una región que se llevó Franco Parisi, que tú dijiste que los votos de Parisi no rindieron para CAS en La Pintana, tampoco en Antofagasta, porque también se la lleva Gabriel Boric. Yo, la verdad, me pregunto, ¿en qué parte rindieron los votos de Parisi? Parece que en ninguna parte. En ninguna parte, porque yo sabíamos, y lo conversamos alguna vez, que los votos de Parisi no le pertenecen ni a Parisi, ni al Partido de la Gente, ni a nadie. Claro, porque Parisi, además, llamó concretamente a votar por CAS, abiertamente. Explícitamente, y en ese sentido, yo creo que lo que ha pasado con Parisi es que ha quedado el descubierto que en el fondo estaba, entre comillas, jugando póker ahí con sus votos. Y la otra sorpresa de la jornada, O'Higgins, ¿no es cierto?, la región de O'Higgins. Sí, esta es una región que también la da vuelta Gabriel Boric, aquí lo conversamos ayer, el rol importantísimo de la senadora Alejandra Sepúlveda, una de las primeras mayorías. Si no mal recuerdo, creo que es la quinta o sexta, o la primera de, que no sea de región metropolitana, o sea, en la región metropolitana votan casi 3 millones de personas, allá en O'Higgins votan mucho menos que eso. Y sin embargo, ella, si no mal recuerdo, estaba en los 60.000, 70.000 votos, por ahí no, capaz que me equivoque. Pero sacó muchos votos y se puso a disposición muy tempranamente. Recordemos que ella acompaña a Gabriel Boric en el último foro como parte de su equipo junto a Carlos Monte y logra revertir esa región que era muy importante porque vive mucha gente, sobre todo en Rancagua y Machalí. Muy bien, muchas gracias, Axel, por el análisis. Como siempre, muy entretenido. Sí, pues nos vemos en las otras elecciones.